Estamos acá con Gabriel Kosaka, tenista de Infinity Sports. Gabriel, por favor cuéntanos, ¿qué te pareció tu proceso con Infinity? Me pareció muy sencillo, no tuve que hacer mucho, ellos me ayudaron a completar todos los papeleos y todos los procesos. ¿Qué fue lo más valioso que Infinity Sports hizo por ti? Yo diría que la personalización, ellos me consideran la universidad dentro de todos los estándares que puso mi familia y yo, que era el presupuesto y la carrera. ¿Dentro de todo crees que fue un proceso fluido o hubo un par de complicaciones? No, fluido, fue bastante rápido, comenzamos nuestro proceso en enero de este año y acabamos más o menos en abril y ya ahorita en agosto ya no. ¿Qué fecha estás viajando? Este viernes. Perfecto. ¿Y recomendarías Infinity Sports? Sí, sí, me pareció bastante bueno este curso.